Me diré la hora de la mañana porque está muy temprano Hoy Madrid Man City, primero el gym, agua y crema para las costillas porque ya estoy viejo El descaro cada vez es más grande, no shame, en todo el medio de la calle ¿Qué pasa si viene un carro? Increíble Tenía una vez si iba a ir al gym o a robar un banco por tu flow Lo veo Capricorn Laboral ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.